Música Atamina desde hace muchos años ha venido realizando acciones en favor de la educación escolar con la renovación de escuelas, el equipamiento y mobiliario para una mejor enseñanza sin embargo a pesar de planes de capacitación que se pueda dar a los docentes se veía de que no había mayor impacto en la mejora de los logros académicos una de las reflexiones que nos invita desde el año 2016 a tener era de qué manera podíamos volver la motivación de los niños en aprender y desarrollar en los docentes un liderazgo pedagógico que les haga sentido a su labor que día a día realiza De efecto ANCAS no es otra cosa que generar todo un cambio en el sistema educativo desde la escuela con la participación de padres de familia, de toda la comunidad incluidos directores y docentes en donde el niño despierta su interés por aprender y a la vez también los esfuerzos que realizan los docentes son valorados y entendidos por la autoridad educativa el trabajo se desarrolla mediante lo que denominamos un ecosistema educativo que lo lidera la unidad de gestión educativa local, en este caso la UGEL-GUAS Este proyecto lo desarrollamos en la jurisdicción de la UGEL-GUARI en los distritos de Chavín, San Marcos, San Pedro de Chanay y Huachi Son más de 40 instituciones educativas y más de 40.000 estudiantes que son beneficiados de este proyecto con los cuales bajo liderazgo pedagógico de 60 docentes se logra mejorar los logros de aprendizaje en los alumnos tanto en lógico-matemática como en comunicación y ahora con el perfil de las más de 35 competencias que nos desafía el sistema educativo y a la vez también un desarrollo de habilidades blandas que permiten que nuestros niños lleguen terminando la enseñanza escolar con una idea generación de ciudadanía y una idea de vocación e interés por seguir adelante y cumplir todas sus necesidades Al principio, como todo el sistema educativo público, se encuentran algunas resistencias al cambio la dificultad de poder comprender la necesidad de poder implementar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje sin embargo, bajo el trabajo que se hace con toda la comunidad educativa se empieza a encontrar el interés en los niños por poder aprender el interés de los docentes por poder identificar que otras tecnologías y metodologías podrían innovar en sus aulas interés en los directores por mejorar su gestión pedagógica y finalmente la autoridad educativa que es la UGEL-GUAR y la Dirección Regional de Educación ANCASH el insertarse, el involucrarse y finalmente liderar todos los procesos de cambio los cuales finalmente son medidos nosotros hemos podido, a través de la evaluación de impacto con la Universidad del Pacífico demostrar que los logros de aprendizaje, tanto en lógico-matemática como en comunicación manejan unas desviaciones estándar adecuadas y compatibles con logros en los resultados académicos en todos los niños de los colegios donde se implementa el proyecto Ya teniendo un interés y motivación de todas las escuelas por continuar con el proyecto el siguiente desafío está en construir el ecosistema educativo que no es otra cosa que la autoridad educativa y todas las instituciones llamadas a promover los cambios en la educación manejen una sola idea y una ruta conjunta para poder cada uno desde el espacio que le corresponde implementar todas las acciones que van de la mano con la mejor gestión pedagógica el desarrollo y la labor docente, el liderazgo de los maestros el compromiso de los padres de familia en trabajar pautas de crianza y un refuerzo educativo o armonía familiar desde el mismo hogar y los niños en la motivación de aprender y sobre todo en la medición de las competencias en los diversos niveles que la labor escolar nos compromete Siempre el espacio de premios proactivo es una motivación para nosotros para poder llevar algunas acciones que desde Antamina se vienen gestando bajo una visión de desarrollo con propósito en buscar que nuestras comunidades y sobre todo nuestros niños puedan tener mayores oportunidades de crecimiento de cumplimiento de sus metas y sueños sabiendo de que ellos son los ciudadanos que se están forjando y que en una minería que tiene interés en estar en la zona por un tiempo es importante que nuestras comunidades se desarrollen a la par como lo viene sucediendo con nosotros Gracias por ver el video ¡Gracias!